Te traemos la información más novedosa, las noticias de las culturas que nos rodean, lo más relevante en el mundo. Te hacemos protagonista de nuestra realidad. Hacemos de nuestra identidad nuestro mayor orgullo. Adelantos. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios.